Bueno, mi nombre es Esteban Silva, soy del Partido del Movimiento del Socialismo Allendista, Movimiento de Movimiento Popular, de parte del Frente Campo en Chile. ¿Por qué eres de izquierda? Yo llegué a la izquierda por una razón simple. Primero, que fue que siempre, desde pequeño, me identifiqué con el que estaba oprimido, con él y con la que sufría, con el que iba perdiendo. Y después fui descubriendo que la izquierda es también la creación del valor de las y los trabajadores, de los que trabajan, de los oprimidos, y que tiene la capacidad desde ahí de cambiar las cosas y redimir al conjunto de los seres humanos porque existe la posibilidad de la construcción finalmente de una sociedad mejor, sin explotación, sin alienaciones. Y después finalmente descubrí la izquierda y la visión y la reflexión desde el marxismo, desde la logia de los oprimidos y desde la comprensión de que desde la lucha de clases y el tipo de capitalismo y de modelo de dominación es el que impide la emancipación del ágil de los seres humanos. ¿Qué es lo más difícil de militar en la izquierda en Chile? Lo más difícil de militar en la izquierda en Chile es que en Chile, de la post-dictadura, se profundizó un modelo neoliberal que está basado en el egoísmo y que ha roto todas las lógicas de nosotros, es decir, de los tejidos colectivos, del sentido del pueblo colectivo, y es muy individualista y por lo tanto construir lógicas de solidaridad, de colaboración, de apoyo mutuo, porque finalmente ser de izquierda no es solo el discurso, no es solo la teoría, es una práctica de construcción de un nosotros solidario, y de un sentido emancipador y de un sentido además de construir una identidad junto en la medida que luchamos. Y eso es lo más difícil en un país cuyos valores son súper individualistas y tienen una lógica exacerbada en que solo surge aquel que pisotea a los otros o que se aprovecha de los otros, y eso es muy difícil de construir cuando hay el yo-yo versus nosotros en un sentido cultural. Eso es lo más difícil cotidianamente. Y si le pudieras hablar a los jóvenes que no saben mucho de política, ¿por qué vale la pena militar desde la izquierda? Yo creo que vale la pena militar desde la izquierda porque si creemos en que los seres humanos podemos ser más integrales, emancipándonos juntos, construyendo un nosotros, un sentido de solidaridad, un sentido de que es posible construir una manera distinta de relacionarse, no basada en la explotación, no basada en el pisotear a otros, sino que es la idea de distribuir y beneficiarnos todos con los bienes comunes, en el sentido y el fruto del trabajo cotidiano que todas y todos nosotros hacemos como trabajadores. Eso tiene un sentido de fondo, lo primero. Segundo, porque hay ideales, ideales no solo de la igualdad, no solo de la solidaridad, hay ideales que te van humanizando, en la medida que tú luchas con otros, por ti y por otras y otros, y lo haces colectivo, tú vas humanizando, vas descubriéndote a ti mismo, y vas descubriendo las posibilidades que junto con otros tú puedes construir un mundo mejor, una situación mejor desde tu barrio, en tu localidad, desde tu centro de trabajo, en tu universidad o en tu escuela, en el lugar que sea posible. O sea, es posible construir otro mundo posible, aparte también de construir relaciones entre nosotras y nosotros distintas, que sean tolerantes, que sean integrales, que reflejen además de que aspiramos a construir un mundo cada vez más humano. Finalmente el sentido revolucionario del socialismo, el social socialista, en ese sentido, además de ser un modelo económico que redistribuya y colectivo, es al mismo tiempo una apuesta profunda a la humanización. No hay nada más humano que querer construir con otros y que descubrir los sentidos que tenemos todos juntos en vez de que sea individual. Yo creo que vale la pena militar por grandes ideales. Vale la pena creer que se puede cambiar el mundo a partir de la propia experiencia, el país, tu localidad. Creo que vale la pena además ser solidario y creer que somos una especie, los humanos, que tienen una relación con la naturaleza, con los medios de producción, con las distintas culturas y que podemos vivir en este planeta que sea autosustentable, que tenga un sentido en que no haya nadie en que pase hambre, nadie en que sufra por los bienes materiales y que podamos además emanciparnos en un sentido espiritual. Muchísimas gracias.